Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell. Estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Marrancini expresa que Edesur se encuentra en una situación crítica por las ineficiencias de la pasada gestión. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Cuet, Celso Marrancini, afirmó que la utilización de transformadores reparados o reconstruidos es una solución de emergencia válida ante los retrasos en la compra de materiales, particularmente en el caso de Edesur Dominicana. Marrancini señaló que debido a la ineficiencia en la planificación de compras, Edesur se encuentra en una situación crítica, especialmente ante la ola de calor que ha aumentado el consumo y causado daños en numerosos transformadores. Como resultado de, Edesur no cuenta con transformadores de distribución disponible y ha tenido que recurrir a algunos prestados por Edeeste. A través de una nota de prensa explicó que en el 2022 Edesur adquirió 900 transformadores en China, pagando un 20% de anticipo. Sin embargo, la administración anterior no cumplió con el proceso requerido de enviar un inspector a China para verificar la calidad de los equipos, lo que ha retrasado su embarque a la República Dominicana. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.